Nunca pensé que esa ingrata me fuera tan tranquila Y la tensión que me hiciste no quedará como quieras Recuerda que me juraste bien Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Y si están un besito, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te enfrentas Música Y mi amor es la fuerza cuando no hay voluntad Música A mí me gusta que me hablen con la puridad Música Que no me anden dando vueltas Música Música Pero no quieres que ingrata Que fuiste las heridas Porque yo estoy de los hombres Música 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 Música